Buenas noches, bienvenida a Nací. De nuevo Jorge Lep. A mí me gustaría, Nací, que me dijeras cuáles son los valores que desde tu familia y desde tu pueblo te han inculcado. Hola, muy buenas noches. Los valores que mi familia me han inculcado es el respeto, la honestidad y la tolerancia. Gracias. Muchas gracias, Nací. Listo, pues ya pasaron esta víctima etapa, de verdad. Pues bueno, señorita, las invito a que pasen nuevamente a camerinos mientras el jurado empieza a deliberar su decisión. Les espirámonos con un fuerte aplauso a las siete candidatas de la serie de Catuxpan en 2016. La fiesta es de todos. ¡Lulu! Así como las forras de todo el mundo esta noche, yo creo que es momento, si me permite, Lulú, si me permite el público, de presentarme. Y vamos a presentar nuevamente a nuestra extraordinaria cantante. Ella es... ¡Valenza Ley! ¡Y saludos! ¡Valenza Ley! ¡Valenza Ley! ¡Valenza Ley! Muchísimas gracias. ¡Valenza Ley! ¡Valenza Ley! ¡Valenza Ley! ¡Valenza Ley! ¿Estás nerviosa? Sí, yo estoy nerviosa. A Francisco Javier González Guerrero, tesorero del Comité de Feria, y a su señora esposa Elizabeth Mariscal Orozco. Que pasen conmigo al escenario, creo que están ahí atrás. Para hacer entrega del premio Señorita Simpatía. Invitamos para que pasen, por favor. El aplauso fuerte, por favor, para recibirlos. Muy importante checar el sobre, porque si no se equivocan... Hay que checarlo bien, porque ya sabe usted lo que lo va a pasar en los concursos de... ¡Valenza Ley! ¡Valenza Ley! ¡Valenza Ley! ¡Valenza Ley! ¡Valenza Ley! ¡Valenza Ley! Muchísimas gracias. ¡El aplauso para la primera... ¡Valenza Ley! ¡Valenza Ley! Deseado el honor de Lulú. Muchísimas gracias. Señorita Fotogenia, es... ¡Blanca! ¡Valenza Ley! ¡Ela paso para que pasen para el frente! ¡Valenza Ley! ¡Valenza Ley! Ya se entrega a Carlos, a cada una de las participantes, de igual manera espectaculares fotos que se